En España, hay varias ciudades bellas que capturan la atención de turistas. Una de las más bellas ciudades es argumentable Madrid. Madrid consiste de varios barrios que son únicos en su propia manera. En el corazón de la ciudad hay un parque que se llama el Parque del Retiro. Este parque es muy bello, no solamente por el estético placentero, sino por el hecho de que es un buen representante de la naturaleza. El parque es solo un poco de la belleza que ofrece Madrid. Otros sitios con belleza y mucha historia son el Jardín Botánico, el Palacio de Cristal y el Teatro de Títeres. Antes de empezar, debemos hablar un poco sobre el contexto de España. Durante el reino de Isabel y Felipe, quienes fueron indudablemente muy poderosos, tenían una visión para España. Querían modernizar la ciudad. Con la modernización, había mucha destrucción de la naturaleza. Con esta destrucción, tenían que encontrar una manera de ayudar al planeta. Con la especulación, crearon zonas verdes para conservar después de tanto destruir. Ahora hablemos sobre el Parque Bello de Madrid, el Parque del Retiro. Fue durante el siglo XVII que decidieron tener este parque tan hermoso. El parque tiene muchísima historia porque contiene muchos fuentes, jardines y actividades en los cuales hoy en día se pueden participar. Dentro del parque, hay un jardín que se llama el Jardín Botánico, creado por Juan Villanueva y Francisco Sabatini, quienes fueron arquitectos. Este jardín ha tenido muchas experiencias. Durante la guerra de la independencia, el jardín sufrió como resulta de la guerra. El jardín está recién abierto otra vez para que la gente podrá disfrutarlo. Ahora, el Palacio de Cristal sin duda es uno de los edificios más bonitos. Esto es un buen ejemplo de la arquitectura en España que fascina a la gente. El genio detrás de este es Ricardo Velázquez Bosco. Él creó el palacio y se convirtió en algo tan placentero estéticamente. El palacio es localizado en el centro de la ciudad, que es geográficamente muy significante e importante en España. Últimamente, Guillermo Aguirre creó el Teatro de Títeres dentro del Parque Retiro. Actualmente, se puede disfrutar una obra de teatro con títeres, que son puppets, en la ciudad de Madrid. Esto muestra el arte de España y lo genial de la ciudad. Hoy, los españoles, igual que los turistas, disfrutan el parque. Es un lugar lleno de bellos edificios y sitios que hacen a Madrid la bella ciudad que es. En el futuro, esperemos que conservan a este parque por su belleza y naturaleza.